¡Vamos a la luna! ¡Somos de la luna! ¡Vamos a la luna! ¡Vamos a la luna! Siempre queremos salir a ganar, pero bueno, hay a veces que, como voy a decir, visitantes nos cuesta demasiado, pero bueno, tenemos que pensar en nosotros, de salir con la cabeza como si estuviésemos jugando de local. De bandera a la ilusión, y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal, ¿sabes? Así que, dentro de todo, contentos porque pudimos trabajar en todo lo que queríamos, no tenemos lesiones, pero lo más importante, así que llegamos muy bien para el partido. Ahora con manos de rabia van, forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, ya que insumiso no va a aguantar.